Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo reparar error de sonido no funciona en laptop con zumbido. Capítulo 1. Cómo reparar error de sonido no funciona en laptop con zumbido configurando micrófono. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa la palabra sonido. Da clic en cambiar sonidos del sistema. Ahora ve a la pestaña grabación. Aquí selecciona el micrófono actual y pulsa en propiedades. Tras ello, ve a la pestaña escuchar. Aquí vas a desmarcar la casilla, escuchar este dispositivo. Pulsa en aplicar y aceptar. Capítulo 2. Cómo reparar error de sonido no funciona en laptop con zumbido deshabilitando mejoras de audio. Para empezar, en el cuadro de búsqueda ingresa sonido. Pulsa en cambiar sonidos del sistema. Después de esto, en la pestaña reproducción selecciona los altavoces actuales. Pulsa en propiedades. Ahora, en la pestaña mejoras, vas a activar la casilla, deshabilitar todos los complementos. Aplica estos cambios. Capítulo 3. Cómo reparar error de sonido no funciona en laptop con zumbido actualizando controlador. Para iniciar, da clic derecho sobre el menú Inicio. Selecciona Administrador de dispositivos. Aquí, pulsa sobre la opción Buscar controladores automáticamente. Espera a que finalice la búsqueda. Después de esto, vuelve atrás y pulsa en la opción Buscar controladores en mi equipo. Luego, da clic sobre la opción Elegir en una lista de controladores disponibles en el equipo. Tras esto, selecciona el hardware disponible y cuando pulses en Siguiente debes confirmar el proceso dando clic en Sí. Espera a que el controlador sea instalado. Capítulo 4. Cómo reparar error de sonido no funciona en laptop con zumbido reinstalando controlador. Para comenzar, da clic derecho sobre el menú Inicio. Selecciona Administrador de dispositivos. Ahora, en la sección Dispositivos de juego sonido y video, vas a dar clic derecho sobre el controlador para seleccionar la opción Desinstalar dispositivo. Debes confirmar este proceso dando clic en Desinstalar. Cuando lo hagas, ve al menú Acción. Allí pulsa en la opción Buscar cambios de hardware. Vas a esperar que el controlador sea instalado de manera automática. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!